Cada dos semanas viene a visitarnos Nati Macei, nuestra eco intensa y nos trae temas súper interesantes respecto del cambio climático, el medio ambiente y cómo nos relacionamos con él. Bienvenida Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy bien, contenta de estar en la Feria del Libro. Lindo lugar, ¿viste? Lindo stand. Claro, es tu primera vez en la transmisión especial que hacemos acá. Nosotros venimos todos los años y siempre la pasamos genial. ¿Vos sabés que esto que trajiste hoy siempre me resulta interesante? O no siempre, cada vez que tengo que tirar un electrónico que deja de funcionar. ¿Hay cada vez más basura electrónica? ¿Están haciendo algo las empresas para tratar de evitarlo? ¿Acaso los gobiernos se los exigen? Contame. Bueno, un poco de cada una de esas cosas. La verdad es que cada vez estamos generando más residuos electrónicos. Creo que cualquier persona que haya comprado en los últimos 10 o 15 años un aparato electrónico, mouse, teclado, heladera, cualquier cosa que se conecte habrá comprobado que duran cada vez menos. Y hay un punto en el cual cuando vamos a comprar algo ya sentimos eso, ¿no? Bueno, voy a comprar esto y probablemente estoy gastando un montón de plata y se me va a romper y no lo voy a poder reparar. Eso antes no era así. Entonces, acá viene este concepto que traje hoy que es el de obsolescencia programada que nos viene a explicar que esto no es que hemos involucionado y que cada vez tenemos menos inteligencia para hacer los aparatos electrónicos sino que en verdad es a propósito. Las cosas duran menos porque los fabricantes les ponen una vida útil limitada para que las personas tengamos que comprar más. Porque ¿cuál es el negocio de comprarte una heladera que te dure toda la vida, no? Por supuesto, claro. Bueno, pará. Hace un tiempo largo que se hable de obsolescencia programada. Hace por lo menos dos décadas. Yo pensé que habían empezado a aflojar con eso. Bueno, sí. En algún punto yo acabo de ir con una fuente muy informal que es lo que me dice la gente a través de Cointensa cuando hablamos de esto. Personas que estudiaron tal vez diseño industrial me dicen durante la carrera, años atrás, nos enseñaban justamente que la obsolescencia programada era algo bueno para nuestro laburo. Ahora ya se está haciendo, digamos, unos pasitos hacia atrás y repensando eso. Pero más allá de la obsolescencia programada hay otra que es muy interesante tener en cuenta que es la percibida. ¿A qué vamos con esto? Cuando, por ejemplo, y el celular es el mejor ejemplo, un aparato funciona bien, pero empieza a salir el siguiente, pasa un año o dos años desde que lo compramos y si bien funciona, el nuevo tiene una cámara, una función que el mío no tiene y empezamos a percibirlo como obsoleto. Y eso también hace que la generación de residuos electrónicos aumente. ¿Qué se está haciendo en este sentido, en términos legislativos, no para la percibida, que eso sería más tal vez algún tema de marketing o de un poco de cambio cultural por parte de nosotros, sino de la obsolescencia programada? En Europa se sancionó una ley en diciembre del 2020 y empezó a entrar en vigencia puntualmente en Francia en el 2021, que es el índice de reparabilidad. ¿Qué es este índice? Es un índice que sería como la etiqueta que se usa ahora en los alimentos, el etiquetado frontal, pero para electrónicos. Ah, mirá. Claro, y este índice nos va a mostrar justamente qué tan posible es reparar el electrónico. Entonces yo tengo tres computadoras, los índices, y ahí voy a poder ver, aparte del precio, cuál va a ser más fácil reparar una vez que se rompa. Ah, buenísimo. Está buenísimo, ¿por qué? Porque la información es poder y el consumidor a la hora de comprar va a poder tener en cuenta esa variable. ¿Y qué tiene en cuenta, digamos, cuáles son los factores que se consideran? Si existen piezas para poder repararla, el valor de esas piezas, si es desmontable o no el producto. Y les cuento que cuando estaba investigando sobre esto, vi que en Argentina se había presentado un proyecto de ley. ¿Para hacer algo así? Para hacer algo así. También en 2021, mismo nombre, quedó en la nada. Traté de comunicarme con el legislador que la presentó, ni me contestó, pero sí legisladores. Maximiliano, me olvidé el apellido. Después se los paso. Si hay legisladores... No me acuerdo, fue hace como dos semanas. No le importa. A la ley de cointencia no le importa. Es transversal en los partidos políticos. Está bien, está bien, está bien. Pero sí, si hay legisladores, legisladoras del otro lado, tengan en cuenta esto. La verdad es que está para nada en agenda, incluso en el ambientalismo. Pero sería muy importante que tengamos una ley de índice de reparabilidad en conjunto con una ley de responsabilidad extendida del productor que haga que justamente, como decís, las empresas se tengan que hacer cargo del fin de la vida útil de este producto. O sea, sí. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos, donde se decía como broma, y que después terminó un chiste de Capuzotto, de decir, vas a Estados Unidos, o si las computadoras que se han haciendo de más, las tiran en la puerta ahí nomás, porque compran una nueva, y eso se pensaba como una cosa de la virtud del sistema capitalista. Claro. Totalmente. Pasa que en Estados Unidos no se considera la cantidad de residuos que se generan. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se generan 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Si lo pasamos a Argentina, se calcula que una persona genera entre 10 y 12 kilogramos de residuos electrónicos por año. O sea, cada uno de nosotros, esa cantidad. ¿Y cómo se compone? Miren, la cantidad de cosas que tenemos arriba de la mesa. Todo esto puede terminar siendo un residuo electrónico. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? En primer lugar, un par de consejos básicos a la hora de comprar es tratar de comprar de calidad. Obviamente, comprar de calidad a veces es más caro, pero la idea es que para el que tiene la posibilidad, siempre hay un llamado ahí a la conciencia y a que cada quien conoce su propio bolsillo. El que tiene la posibilidad, tratar de comprar de mejor calidad para no comprar 2 millones de auriculares de 200 pesos y tal vez comprar unos solos y que nos duren unos cuantos años más. Bueno, pero también tiene que haber lugares donde uno pueda llevar los aparatos. Exactamente. Y ahí es el próximo punto. Vieron que normalmente si deja de funcionar algo o lo metemos en un cajón y queda ahí por los siglos de los siglos, todos tenemos un cajón de electrónicos en casa. Y si no, lo sacamos a la calle. No lo ponemos en la bolsa de basura. No sé si ustedes vieron eso. Porque hay algo de nosotros que dice esto no es basura. ¿Qué hay que hacer? Hay un montón de lugares que reciben residuos electrónicos, puntos verdes de capital, por ejemplo, pero también varias organizaciones como, por ejemplo, la Fundación Campaña Social Equidad, el Centro Basura Cero, la empresa Reciclar, que de hecho esta es de Mendoza y reciben entre 8.000 y 10.000 kilogramos mensuales de residuos electrónicos y procesan 6.000. Y eso es muy importante porque al llevarlos a los lugares especializados, primero se trata de reparar. Y si no se puede reparar o no se puede ensamblar con otros equipos, se separan los materiales para que cada uno pueda ser reciclado por separado. Claro, porque no todos los productos que tenemos se pueden reparar. Yo tengo, por ejemplo, un reproductor de CD que lo quiero arreglar y no tengo dónde. Bueno, ese es un gran problema. Hoy en día como que no funciona mucho la movida de la reparación, pero les cuento que hay un club de reparadores. Esto es algo muy pequeño, no es a gran escala, pero existe, pueden googlearlo. Y es gente que voluntariamente tiene el don de saber reparar electrónicos, por ejemplo. Gente hermosa. Gente hermosa. Se juntan, hacen un trabajo en comunidad para reparar y tratar de extenderle la vida útil a estos productos. ¿Dónde los encuentro? Pongan club de reparadores en Google. Se suelen juntar acá en Capital cuando hay reuniones. Así que para los que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ténganlo en cuenta porque está bárbaro. Todos tienen en su barrio igual siempre un service, un tipo que arregla los artefactos y te sorprende porque de repente te arregla uno que vos no pensabas que iba a arreglar. Exacto. Y si no, como ya les digo, si no se puede arreglar, se lleva a algún punto donde se pueda reciclar. Si no conocen, ponen en Google, googlean todo, ponen en Google residuos electrónicos y el nombre de su municipio y les juro que va a aparecer algo. Así que no dejen los electrónicos en la calle ni en un cajón que pueden tener una vida mucho mejor. Es Natima 6, nuestra eco intensa, la pueden encontrar en sus redes, arroba eco intensa. ¿Sabés qué te voy a preguntar la próxima o en algún próximo episodio sobre la contaminación al fabricar ropa? Me interesó mucho lo que subiste de cómo se contamina, por ejemplo, al hacerle los calados a los jeans, ¿no? Las roturas esas que ahora están de moda y que tiran un montón de hilo y de tinta al medio ambiente. Exacto, le dejamos para otra columna entonces. Es Natima 6, nuestra eco intensa. ¡Gracias! ¡Gracias!